hola a todos bienvenidos un día más a mi canal gracias por pasaros y continuamos aquí en diablo 3 temporada 1 creo que este es capítulo 4 en incondicional y estuvimos aquí en la cripta esta que es ahora tiene la fuente que otoramos bien vale pues vamos estamos jugando recuerdo en incondicional si por cual salí en cualquier momento la palpamos pues que el monstruo externo envenenado son más duros los bicharracos estos en cualquier momento la palpamos la rodea muérete muérete el perro no está necesito más maná es que no se muere si tendré yo que cambiar de arma porque hostia puta muérete cabrón vale 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 esto está a tope vale que tenemos aquí porque yo esto del 17 botas raras más 5 me pondré estas no se logro rara vez rara vez vale y tengo esto cuchillo este es mejor tío este es mejor no 16 no sé parece parece mejor si alguien sabe algo que me digan en los comentarios si alguien sabe algo que me digan en los comentarios por que yo por aquí es donde venía no? si vale vamos a pasar por aquí ostia parece que despeto más no? con este vuala venga dale muérete muérete no se preocupa no se preocupa mal masaje total no se no se un bicharraco y estos guardos vamos vamos esto que es? dale vale, que tenemos aquí? arco jajajaja jajaja este muñecote este ¡Hala! ¡Muérate! A ver... ¡Epa! ¡Qué peña aquí! ¡Oh! ¡Aquí te jaleo! ¿Qué es esto? Venga, muñeca de trapo. ¡Hala! Vamos a ver aquí. Aquí hemos encontrado otra muñeca. En fusión. Equipado. Principal. Esta no es mejor, ¿no? Parece que es mejor. Vale. Bajamos por aquí y vamos... Objetivo. Buscan la corona rota. Vale. Yo la busco, pero no... No sé yo dónde está. Hay unos mustracos aquí. La clica es profunda, la clica esta. Venga. Venga, me ha visto dos. Venga, bonus. El inventario tiene un límite. Vale. Pues sí. Trece. Médico brujo. Vale. Pues sí. Trece. No, no, no quiero esto. Vale. Pues habrá que... Habrá que... Ah, vale. Vale. Joder, esto. Valor. Nivel 2. Problema, a ver si llegamos a la puta corona de los huevos. Ay. Vale. Vale. Ocho. Alá. Venga. Un oro, un cuchillo y que ya me cabe, un hueso creo, una ballesta, un pozo mágico. Esa muerta. Esa muerta. Esa muerta. No, no, no permitiré que traigas al monstruo de Leoric de vuelta a este mundo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.